Este 20 de septiembre, a la 1 pm, un pequeño grupo de padres de familia irrumpió de manera violenta en el plantel del Centro Educativo Cerro Iglesias, en la comarca Navejuglé, distrito de Nole Duima, amenazando a los y las docentes del plantel en represalia por su participación en la reciente huelga docente de difícil condición laboral. Y la docente se encontraba grabando los acontecimientos. Profesora, ¿qué fue lo que sucedió en este momento cuando estás tratando de grabar allí, cuando los padres de familia tratan de ingresar al plantel? Bueno, profe, yo estaba tratando de grabar, pero de este lado, de la cerca, y como vieron que yo estaba grabando, vinieron y se empujaron a la cerca, se metieron y el señor Roberto trató de pegarme, pero el director se metió. El señor Roberto, ¿sabes quién es? El presidente de los padres de familia. Ah, con todo el grupo de doce... Con todo el grupo y empezaron a gritarme cosas como... Ya desde horas de la mañana, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Roberto Guerrero, había contactado vía telefónica al director del plantel, Ariel Arenas, exigiéndole que los docentes se retiraran del centro educativo antes del mediodía o tomarían acciones por cuenta propia. A la 1.45 pm, tras contactar a la Policía Nacional en dos ocasiones, 29 docentes y algunos estudiantes fueron escoltados fuera del plantel por unidades policiales, incluyendo el comisionado de la 18ª zona policial, José Fernández. Los lamentables hechos del día de hoy no son aislados. El lunes 18 de septiembre, los y las docentes encontraron el plantel cerrado. Pese a que el 15 de septiembre, el director regional de educación de la comarca Nave Buclé, Félix García, emitió una notificación de seguridad, manifestando que los y las docentes podrían entrar al plantel ese lunes. No era la primera ocasión que se encontraban ante una situación de este tipo, ya que el pasado 24 de agosto, así como el 11 de septiembre, este grupo de padres de familia había utilizado cadenas y candados para impedir la entrada de los y las docentes al plantel. Además, este grupo ingresó al plantel el pasado 14 de septiembre, haciendo caso omiso de los repetidos llamados a retirarse por parte del subdirector administrativo, Orlando Valdés. Esta irrupción representa una clara violación del resuelto 1183 del 23 de junio de 2008, que establece un procedimiento para el ingreso a los centros educativos oficiales y particulares del país. Por otro lado, el acoso contra los docentes y las continuas amenazas son conductas tipificadas como delitos en el Código Penal. Además, los padres de familia han destacado que es necesario aclarar que la situación que pone en peligro la seguridad de los docentes es provocada por un pequeño grupo de padres de familia afines al partido de gobierno, que no representan a la mayoría de los acudientes del plantel y se han dedicado a perseguir a otros padres de familia y docentes que vienen denunciando irregularidades y faltas a la ley en dicho plantel. Este pequeño grupo usa ahora el tema de la huelga para reiniciar su persecución contra los docentes. Con los hechos de este 20 de septiembre, es claro que la seguridad de los docentes de la Escuela de Cerro Iglesias está en peligro, ya que el MEDUCA y demás autoridades de gobierno han sido notificadas, aún se carece de respuesta.